Hola chicos, bienvenido en este vídeo tenemos un nuevo juego gratis por tiempo limitado en playstation 4, playstation 5, también en equibox y en pc. Llegará dentro de muy poquito y podéis jugar gratis a este juego. ¿Este juego cuál es? es Raider Republic, que aparecerá justamente en todas las plataformas una demo, pero el juego es completo, pero podéis jugar durante una serie de día. ¿Se podrá jugar? Pues no lo sabemos porque este juego tiene modo online y también modo offline. Aquí las características no son necesarias para jugar. Eso sí, va a requerir playstation plus, lo más normal en este periodo de prueba, aunque todavía no lo han indicado, que para jugar online este juego por defecto requiere playstation plus, pero el juego online es opcional, según nos indica aquí en la misma descripción. El mapa pues es un mundo abierto, vamos a vernos ya al gameplay. Es un mundo abierto con muchos, muchos escenarios distintos, muy variados entre uno y otro. Podrás crear tu personaje de muchas maneras. Entre los deportes extremos estarían bici, esquí, tabla de snow o traje con alas. Se podrá jugar un máximo de 20, podrás competir, hacer misiones también en un amplio mundo abierto. Y el máximo de jugadores para competir por cada deporte serían un máximo de 20. Pero vas a poder ver hasta 64, bueno 63, porque tú eres el 64, en ese mundo abierto enorme, ¿vale? Para poder interactuar, hablar, chatear o si quieres competir con esa persona o con más personas y demás, o hacer pues jugar solitario, también se puede jugar solitario. Y bueno, pues este juego está disponible desde el día 10 de febrero hasta el 14 de febrero. Sí, ambos inclusive se habilitará pues justamente el día 10 o un poquito antes la posibilidad de descarga. Y como hemos dicho, aparecerá una parte en demo. En PlayStation 5, en los puntitos, ¿vale? Pincháis aquí. Actualmente no aparece porque todavía es temprano. Y aquí aparecería una demo de este juego, ¿vale? Que como hemos dicho, es el juego completo, pero por tiempo limitado. ¿Qué quiere decir? Que podés jugar a todo lo que sea del juego, pero durante una serie de días después, a lo mejor se podría quedar jugada como otro juego, a lo mejor. Si no, pues aparecerá un candado y no va a poder jugar. Y en PlayStation 4, pues la PlayStation 3 le dais para abajo hasta que parezca la demo, ¿vale? Eso sí, como hemos dicho, aunque diga demo, es el juego completo, pero te dejo jugar una serie de día. Y sería desde el día 10 al 14 en todas las plataformas que está actualmente este juego. Tanto en PC, en Xbox y en todas las PlayStation 4 y PlayStation 5. ¿Y ustedes os gusta este juego? Es algo distinto, un juego de deporte extremo, que en este tipo, pues no hay mucho. Y bueno, pues algo, pues eso, como hemos dicho, distinto. Algo fuera de común, como el Battle Royale, juegos FPS, juegos de acción... Esto no. Esto es un juego, hombre, de acción, pero más bien de deporte, mucha acción, pero en la bici, tirándote por la tabla Snow y demás, ¿vale? Mucha adrenalina tira este juego. Así que ya sabéis que desde el día 10 al 14 podéis jugar a este juego en todas las plataformas disponibles. Bueno, chicos, manitas arriba, campanita y hasta la próxima.